Música Desde el bien que yo te vi, simplemente me enamoré Amida, amor, mi pasión Con ese encanto flor de amelie Siempre estaba dentro de mí Amando te comprensí Música 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 Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré Unida, amor, mi pasión Tus encantos flor de amelie Siempre estaba dentro de mí Amando te comprensí Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Nunca te espero, solo ahora acércame, le digo, y bonitamente, y siempre a menos y a otros, que me amane de sinceramente. Y como gozan mis pareños, pues sin por mal y de viejos. Y como gozan mis pareños. Temos cerrado el compromiso. Quierale con el guardián del centro de medio, hará que quiten mi onda. Tiene todas mis canciones, hemos cerrado el compromiso. Llora, 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 llora. ¡Suscríbete al canal! 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 A los tres, yo ya lo aceptaré, porque no soy mujer de nadie, para que se aburre de mi cariño. Tres, amor, es tu de mi vida, a las tres, yo ya lo aceptaré, porque no soy mujer de nadie, para que se aburre de mi cariño. La primera, que es de mi filosa, la segunda, porque es presionera, la tercera, porque es mantenida, en la puerta de su plaza le he dejado, la primera, porque es de mi filosa, la segunda, porque es presionera, la tercera, porque es mantenida, en la puerta de su plaza le he dejado, los brazos arriba, los brazos arriba. Tres, amor, es tu de mi vida, a las tres, yo ya lo aceptaré, porque no soy mujer de nadie, para que se aburre de mi cariño. Tres, amor, es tu de mi vida, a las tres, yo ya lo aceptaré, porque no soy mujer de nadie, para que se aburre de mi cariño. La primera, porque es mentirosa, la segunda, porque es presionera, la tercera, porque es mantenida, en la puerta de su plaza le he dejado, La primera, con dos introsas, la segunda, con tres adeos, la didácticatera, con tres, ella se mantenía y la puerta en la غaza de rechazo. ¡Bien daño! ¡Bien daño! ¡Bien daño! ¡Me daño! ¡adura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!